El tratamiento siempre va a tener la opción quirúrgica como número uno. La cirugía es lo que mejor puede controlarlo. Y dependiendo de qué etapa tenga este tumor, de qué tan invadido esté el tejido, el cuerpo mismo, de qué extensión tenga, tendrá que ayudarse este tratamiento con medicamentos, lo que sería quimioterapia o en el caso de recto, además, radioterapia.